¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Tarde de Partida tenemos el juego de Manila. Antes de empezar la partida tenemos que decir que hemos cambiado un poco el procedimiento de elección de capitán. ¿En qué lo hemos cambiado? Lo hemos cambiado para que el vídeo no se haga tan largo, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho así un poco más ligero. La elección del capitán, según el juego, es a través de pujas, ¿de acuerdo? Primero empieza uno y así sucesivamente. El que no lo quiera pasa y el que haya pagado más por ser el capitán será así el capitán. Bueno, nosotros hemos hecho una puja cerrada donde hemos puesto una cantidad de dinero en el puño y lo hemos sacado. Y el que tuviera más dinero sería el capitán. Lo hemos hecho así para que fuera más rápido, ¿de acuerdo? Así que una vez explicado esta modificación que hemos hecho en la partida, vamos a verla. Bien pequeñines, hoy en Tarde de Partida tenemos el juego de Manila. Hoy jugarán Tamara, Patrick, Diego y un servidor. Así que vamos a empezar, ya sabéis jugar, así que lo primero que tenemos que decir es que vamos a empezar con la mercancía que cuestan a 5, a valor 5, ¿de acuerdo? En vez de valor 0. Y vamos a empezar empujando por los capitales. Todos puños, 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 falta puños, falta puños, puños, se abre, 6, 9, gano yo que soy con 10. Así que yo decido comprar materia, estas son mis cartas, ya les enseño. Y yo decido comprar Jade, Jade por 5. He gasto 5 y cojo una participación de Jade. Lo segundo que voy a hacer es poner las chalanas, la mercancía que va a ir. Lo tercero, vamos a poner las cartas, vamos a poner la posición. 6, 7, 8. No he comprado Jade, de verdad. 1, 2, 3, 5. Simula ahora. 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Lo tercero que vamos a hacer es pongo mi peón. Pongo un poquito más para adelante. Es una que parece que está en el otro. Aquí. Y gasto 3. Y no se me está viendo el plumero, creo. No, creo que no. Yo no le he de 3 de Jade. Vale. ¿Tamares? 1, 2, 3 y 4 y me monto con el Jade. Digo. No, anda. Me vayas a dejar mi pelo de Jade. 4, 4, 3. Yo voy a pagar 3 y yo voy a confiar. En las telas. Ahí, ahí, ahí ¿Y Diego? Yo me veía las telas también Muy bien Ahora vamos a tirar los dados correspondientes Vamos a matar este Pues este se mueve uno Este se mueve tres Y este se mueve cuatro Ahí, perfecto Pongo mi compinche Y yo digo que Voy a apostar aquí cinco Para darle un empujón en la última ronda Llevo aquí que llegan dos barcos Dos barcos Te hagas tres Pero dame el cambio ¿Cuánto? Te da cinco Dos Yo me voy a apostar aquí Quería uno ¿Y te doy verdad? Me llevo una de cambio Vale ¿Y Diego? Yo Yo digo que Me voy a ir a la vida pirata A la vida pirata Se vive mejor Pues Segunda ronda Pues El que tenga Jengibre La hice Ahí, bueno Aquí llega el diez Y aquí Que está en el nueve Diez y once Uy, 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 uy Y el trece Está ahí Ahora pongo a mí con pinche Y lo voy a poner Aquí ¿Pamara? Voy a pagar dos Y pone Yo ya voy a empezar a apostar por el Javi Pago diez Me llevo cinco Y me pongo ahí ¿Y Diego? Yo creo que es que me lo estoy viendo venir Tengo tanto una cara Te lo has traicionado No, me lo estoy viendo venir Y creo que Voy a ponerme aquí He puesto diez Y entonces Me tengo que dar seis Vale Antes de la última tirada Hacemos los La La Las gestiones ¿De acuerdo? Ay Nos tira ahí Eh Tamara Aquí Da más uno O menos uno O menos uno Puedes retrasarlo La tela Para adelante No Espera Uno, uno, uno Ahora mismo está en empate ¿No? En el diez Los dos Vale No, está en el once Este está en el diez Yo he decidido Este único chaco Lo recoge Yo he decidido Que este Llega al trece Si llega al trece Con la ayuda No ha llegado a los piratas No le hacen nada a los piratas Ah, vale Con la ayuda Con la ayuda No le hacen nada a los piratas Y tiro El último Último tirado El jade llega Y de sobra Oh, no me llega a ti Diez, once Y doce No llega por uno Y aquí Llega aquí Con lo cual Estos dos con pinches Cada uno que los recoja En la B Estos van aquí Este va aquí Este aquí El pirata no ha hecho nada En la B Vamos a hacer primero El astillero Que recoge Diego Seis Ah, bueno Ok, vaya Ya ve tú Me costó cuatro Vale Ahora Treinta y seis Dividido entre tres Entre cuatro, perdón Entre cuatro, exactamente Son nueve 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 Yo cojo dieciocho Porque tengo las participaciones Dame uno Tú dame este Y tú dame este Y ahora Muñequitos para vosotros Este mío Y este no ha ganado Y ahora Sí Ese no ha ganado nada Y Pati se lleva seis Lista la primera ronda Sube el jade Que vale ahora diez Pati, cámbiame de monedas Para poder apostar Pues lo primero que tenemos que hacer Es elegir capital Vamos a coger nuestro dinero Y hacer nuestras apuestas Una, dos y tres Diez Uno Diez Gana Diego Se lleva esos diez Y ahora Exactamente La chalana Dame las tres por aquí ¿Qué quieres comprar? ¿Quieres comprar? Café 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 Por cinco Café guijano Vale Eh, perdón No es café No es moscada Ah No es moscada Pues sube la nueve moscada Que no la ha subido No, no, no No hay que subirla No, lo que yo no la sube A ver ¿Qué mercancía va a poner? Nuez moscada Nuez moscada Tela Tela Y raíz Que no son raíz Yo lo siento con la moscada Venga, ahora ¿Dónde quieres colocar cada chalana? Esta voy a poner acá en el seis Seis Esta en el dos Y esta en el uno Ala Muy bien No es moscada señorita No es moscada señorita Toma ya Vale Pues yo Yo voy a confiar Lo pongo aquí Por uno Tengo ahí a mi compinche Sí Yo Voy a poner aquí Un café No es moscada No es moscada Dame 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 cambio ¿Cuánto? Uno Uy, yo estoy 10 Yo también Nada Todos ahí Todos ahí Como bonregitos Dos, cinco Me llevo una Muy bien Diego tira los tres dados Y mueve El jade se mueve dos Al tres La reina El fangible La moscada Llega al diez Y las tenas Están en el siete Perfecto ¿Vale? Vale Pones tu peón Yo me voy a poner En la Tu compinche, perdón En la tela ¿Y pagas? Ya no he pagado Vale Yo digo Venga, yo me voy a la aseguradora Que me dé dinerito Diez ¿Tamara? Yo digo que llega Uno No menos Así que cuatro ¿Y Papri? Yo creo que van a llegar dos Y pago Tres Vale Sigue Tira Vamos a ver Nueva tela Primero subimos este Que llega a seis La tela del siete Llega al trece Si hubiera piratas Se hubieran montado Y aquí están en el nueve Llega al trece También Llega al trece También Así que Diego Coloca tu último compinche Es que se lo va a llegar Es que se lo va a llegar Yo voy a poner que Y no pone Puede decir no pone Si quieres No pongo No pone No pone Vale Por lo menos No le pago No le pago a nadie Los seis ¿Tamara? Claro Si tú cabrón No me voy a los piratas No Bueno Los piratas Ya no sirven de nada Como no llegue este Y está en un seis Debe sacar En un dado Tiene que sacar Un siete Madre mía Pero Es que también Pone aquí chorrada Es que por eso Yo creo que me van a poner Hombre si llega La mercancía sube De precios Aquí ya no se puede poner ¿No? Ay que parro las telas ¿Por qué tú lo bien dices? Ostras Venga Vamos a ver ¿Y dónde llevo yo mirando Para poner un rato? Digo aquí Tú puedes subirte cuando ya llegue Venga Dame el cambio Claro Todavía no has llegado Está al límite Ya hombre Ah no Pues no te quesques eso Había apostado yo Por la tela Y ahora me estáis quitando El dinero de mi hijo Vale Diego Me estáis robando el pan Da igual con lo que sea Esas dos entran allí No es Saca un seis O sea se ha quedado Y esta Se ha quedado en doce Se ha quedado a uno Se hubiera apostado aquí Con lo cual Yo gano cuatro ¿Vale? Esta la podemos quitar Esta es por la morir Aquí no gano nada Entonces se quita Ahora sube la mercancía Sube la tela Y sube la nuez moscada Ahora hay que pagarle A ¿Quién es el azul? Yo Te voy a dar seis Porque ha elegido el primero Y aparte le doy ocho Y ahora partimos Si os fijáis Las barcas son Al mismo turno ¿Vale? Y reparto diez Diez para cada uno Por las telas Y diez para mí Y ocho por la nuez moscada Venga Que reparto ocho Que reparto ocho Perdón Y ocho El que sepa es que lo de las telas Me va a doler Y vuelven las chalanas Otra vez Al principio En el principio ¡Gracias! 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 Gracias.